Bueno, bueno, bienvenidos a un nuevo avance. Bueno, este sería como el segundo, ¿no? Ya por ahí había dejado el primero y este el día de hoy también va a haber para el capítulo de el lunes donde, bueno, vamos a tener los recuerdos de Mariana que obviamente sigue buscando a su hijo, ¿no? Y precisamente que atiende en un parto ahí, ¿no? Bueno, pero es que hay casualidad. Después de eso pues estaba el doctor, el niño que, bueno, le trae los recuerdos y vamos a ver qué más pasa. Pero es eso cuando ella llega, pasan todas estas situaciones. ¡Mariana, ven rápido! ¿Qué pasó? Ayúdame a llamar a Eric, ¿qué le está en la puerta? Te digo, me pasa, cuida a mi bebé. No tenemos tiempo, vamos a tener que asistir. Vuelven los recuerdos y Mariana guarda la esperanza. Todo está bien. Mariana, dame la bebé. Simpírala en mis brazos, ¿o no? Devuélveme la vida mañana. Bueno, tenemos, devuélveme la vida. Y Mariana, que bueno, pues la empleada que no quería decir que estaban embarazos, ¿no? Por miedo a que la echaran, a que la despidieran. Y bueno, que no quería que se enterara, pero ahora se va a enterar todo el mundo porque lo va a tener en plena casa. Y todo, ¿no? Y obviamente, pues el recuerdo que le trae rato a Mariana del bebé que casi que no lo quería soltar. Suéltalo, suéltalo, mamita, que no es suyo. El suyo está por allá, en otro lado, ese negrito, ¿no? Oiga, lo pintaron bastante, ¿no? Debería ser un poquito más clarito porque ella es blanca. Y bueno, sí, el papá es moreno, pero pues no tanto, ¿no? Y el niño es bien negrito. Pero bueno, son las cosas que va. Vamos a ver qué pasa también con el francesito, el doctor, que también está bastante cercano a... Obviamente a Mariana, ¿no? Y Rogelio, el capataz ahí, que también, pues, le está prácticamente que respirando y cayendo con toda, ¿no? Vamos a ver si se gana la confianza. No olvides suscribirse si estén todas pendientes de Amazes de Devuélveme la Vida y de El Desafío. Así que suscríbanse a ti en la campana de notificaciones y nos vemos en la próxima.